Fifi, gracias por invitarnos a tu club. De nada, solo please, compórtense, no me hagan quedar en ridículo. En mi club solo entra gente VIP y perritos con pedigree. No sabía que tuvieran un club donde el requisito fuera a ser insoportable. Aquí, el único insoportable eres tu paleta. No se peleen, mejor cuéntanos qué cosas hay en tu club, Fifi. En mi club tenemos canchas de tenis, de pádel, jacuzzi, sauna. ¿Hay canchas de básquet? Claro, tenemos siete. Pero lo que más amó es la alberca. Siempre está súper limpia, el agua es cristalina y pura, tipo de manantial. Greñas hizo pupila en la alberca. ¿Qué? O sea, Greñas, ¿qué te pasa? Tu alberca se acaba de convertir en un excusado gigante. ¡Trágame pasto cien metros bajo tierra!